¡Ey! ¡Muy buenas tardes a todos mis enemigos! Estamos en un nuevo video. Hoy, hermoso lunes, inicio de semana. Yo no sé por qué sigo diciendo bonito lunes, cuando los bonitos lunes nunca van a ser realidad. A menos de que amanezca al lado de una mujer. Bueno, eso sería diferente. Pero bueno, estamos en Undertale. Estoy grabando un sábado. Son las 11.47 de la noche. Sí, leer. Sí, lo sé. Es muy tarde como para estar grabando. Demasiado tarde. Se me hace muy tarde como para estar grabando. Pero bueno, no he pasado un bonito y hermoso día. Hoy, sábado. Bueno, el sábado que estoy grabando este video, no he pasado un bonito día. Pero bueno, yo tengo una suerte. Les digo que yo tengo una maldita suerte que hasta a mí me sorprende por qué me tiene que tocar. Claro. Cabrón, ¿por qué hace sombra? Si era por aquí, ¿verdad? Ay, no puede ser. ¡Yapa! ¡Mr. Papyrus! H. Hola. Un deny. Aquí estoy con mi informe diario. Ok, respeto a ese humano del que te he hablado antes. ¿Eh? Sí, luché contra él. Sí, sí. Por supuesto que sí. Lucharé contra él valientemente. ¿Qué? Sí le capturé. Bueno. No. Lo intentaré duramente, Indine. Pero al final, fracasé. ¿Qué? Vas a tomar el alma del humano tú mismo. Pero, Indine. No. Tienes que destruirle. Verás. Verás. ¿Verás qué, güey? No creo que sé. No. El jefe final no sé muy bien porque son tres tipos de finales. Así que entiendo. Ayuda a todo lo que pueda. Ok. ¡Vámonos! ¡Ay, güey! No, no, no. No, no, no. Por favor. No me vistes a mí. Retrocede. Retrocede. Por favor. No vistes nada. Yo no estoy ahí. Yo solo soy un niño inocente. Que quiere golosinas y palomitas. Así que, por favor. Te puedes largar. ¡Ah, cabrón! Y se largó el idiota ahí. Dios mío. ¡Madre mía! Ya que había uno de guardado. ¡No puede ser! ¡Ey! ¿Has visto la manera en lo que te miraba? ¡Eso! Ha sido alucinante. Ahorita tengo la palabra de eso en la mente. Que celoso estoy. Has hecho para atraer su atención. ¡Ja, ja! ¡Venga! Vamos a ver lo que le da paliza a los malos. ¡Ay! Se cae el idiota. ¡Ja, ja, ja! Últimamente como... Bueno, ustedes no me siguen en Instagram. Porque no me... Un sentimiento de pavor se cierne sobre ti. Pero permaneces determinado. Ok. Lo que no me siguen en Instagram. La cosa está de que... Yo me compré el libro de eso. Cuando... Cuando cuatro semillas puentes alinean sobre el agua. Estas flores serán... Ok. Está obvio, ¿no? Pero sí, me compré el libro del payaso eso. O eso. De Stephen King. Les juro que es un pinche libro chingón. Chingón. Sí. Sí, mola neta. Me está encantando. Son 1500 hojas del libro. Pero está bien peor. Ahora que yo no quiero... Ahora me está reflexionando. ¡Aaron! Autoplay. Autoplay. Últimamente he visto mucho a Auronplay. Me gusta. Me encantó de la nada sus videos. No, la neta. Es uno de los mejores sitios que hay. Como de crítica. Ahora. Auron admira sus propios músculos. Estoy bien mamado. Qué pendejo. Ay, qué idiota estoy. Educación, hobby, talento. A mí me vale madre. No es que estás mamado a mí. A mí no me hables de dedicación. Porque no es por mamado. Te metes chochos, güey. Te metes puros chochos. Pura droga. Vámonos. Vámonos. Que yo ahorita estoy en modo normal. En modo homicidio. No sé qué modo estoy. En realidad. En realidad no sé qué modo estoy. Yo sé que no maté. Al único que no he matado es a Papyrus. Es al único jefe que no he matado. Bueno, no sé si sea jefe o algo así. Otro. O sea, aquí hay. Ponemos una aquí. Y ponemos otra acá. Sí. Ok. ¿Y esto qué? ¿Es una campana? Sí. Es una campana. Una campapucha. Creo que ya me equivoqué, güey. Creo que ya me equivoqué. Ah, no. No, 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 no. Se me olvidan muy los botones. Yo sé que de los botones solo hay tres principales. Que es el X, el Z, la X y la C. Si se comete un error, el capullo campana puede devolver. Puede devolver la semilla a su sitio. Pues sí. Es por acá, imbécil. ¡Imbécil! Güey. Avientalo. ¿Qué no cabe eso? ¿Qué? ¿Cómo le llamamos a este Pepito? Creo que si le llamamos Pepito a este güey, ya no me acuerdo. No, es por aquí. No. No, creo que no es por aquí. Igualmente vamos a poner esta aquí. No, no. A ver, ¿y si le aprieto esto? Sí, vuelven. Puzzle. Como siempre, los puzzles son los mejores. Ya lo... Creo que ya... No, 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 no. Es lo mismo, es lo mismo. Si lo pongo aquí, es lo mismo. Acá son tres. Acá, ¿cuántos son? Tres igualmente. Está, está. Como siempre, los puzzles me tengo que medio trabar, güey. Creo que tengo una maldita idea, güey. No, 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 no. A ver. Creo que la idea está aquí. Creo. No, güey. No. ¿Cómo será aquí, güey? Ahora hay que regresar y hay que leer el maldito letrero. A ver si nos llega a explicar algo interesante. Si se comete un error, el capullo o campana puede devolver las semillas a su sitio. No, no, no me explican ni madres, güey. ¿Dónde creen ustedes que...? Bueno, no les pregunto a ustedes por qué. Pero sí, aquí, a ver. A ver, a ver, a ver. Pensemos con claridad. Sí. Sí. Sí, 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 sí. Creo que es por aquí. ¡A huevo! Aquí dan cuatro, aquí dan cuatro. Bueno. Los puzzles aquí te hacen pensar un buen ratito. Ya después están bien fáciles, la verdad. ¡Eh, güey! Ya tú te torres. El otro... Ah, no es por aquí. ¿No? ¿Sí? ¿Sí o no, güey? El otro vez tomé Uber. Y está muy chingón el Uber. Está muy chingón el Uber. Yo me fui en Uber, pero con otras personas. Era alguien que ya conocí hace tiempo. Pero, bueno, claro. Él no me habla. Y una muchacha muy bonita, de verdad. Muy bonita. Pero, ah, sí. No es por aquí. No es por aquí. Pensemos, Siler. Pensemos. Aquí son tres, aquí son tres, aquí son dos. Y aquí son cuatro. Pero no da. No, 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 no da. Acá arriba son cuatro, pero tampoco va a dar, güey. Es muy obvio. Acá son tres, acá son dos, dos, tres, 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 cuatro. Está un poco difícil. Lo malo es que ya no te explican qué más hace. Solo te mandan a la guerra sin fusilos. Muy hijoputa. Eh, hijoputa. Qué hijoputazón. Mm, mm, mm. Interesante. Este tijo de la madre. La madre que te pareció, capullo. No, no, no creo que tampoco sea por aquí. Está muy claro. Aquí sí dio cuatro. Pero claro, no vamos a poder pasar. Eso es muy obvio, güey. Tiene que estar cuatro alineadas. A lo que estoy pensando que debe de ser cuatro alineadas, güey. Exactamente, si no son cuatro alineadas, no da. Así que... Aquí sí da, si se fijan. Aquí sí dan. Pero igualmente no nos sirve. Ahora hay que hacer otra prueba. Mm, mm. Uno, dos, tres, cuatro. Ok. Ah, mierdas. Mierdas. ¿Tiene que ser fuerzas de cuatro, güey? Yo digo que sí. Yo digo que sí debe de ser fuerzas, güey. Por algo están los puzzles, ¿no? O falta que sea así. No sé si... No es que no se... No explica muy bien. No. No, tampoco es así. Sí, leer, sí, leer. ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando ahora con este puzzle? Creo que va a ser el puzzle imposible, güey. Y aquí puedo poner cuatro y leer este cartel. Déjame leer este cartel. Este cartel debe de decir información muy... De lo que tenemos que hacer. Ay, ¿por qué no piensas antes de hacer las cosas? Igualmente, ¿cómo les iba comentando? No manches. No tuve un gran día hoy. Que es sábado que estoy grabando este video. El lunes. Ya saben que los lunes... Otra vez a la misma rutina de ir a trabajar. Hacer lo mismo. Aunque no me aburro porque en realidad estoy en el celular. Felicidades. Falleces el puzzle. Hijo de tu puta madre. Hijo de tu pinche madre. Ay, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Ya. Ya, ya vi cómo... Si era como... Yo lo tenía, güey. Si era como yo pensé al principio mandarlos todo aquí. Pero no sabía exactamente lo que les decía. Que tenía que ir las cuatro alineadas. Con no saber eso. No pensé exactamente. Porque necesitan ser cuatro. Puede ser aquí. O puede ser acá arriba. Hay dos tipos de puzzle. Acá arriba también se puede. Pero igualmente Rin. Ay, el Papirus. Hola. Habla Papirus. ¿Cómo has conseguido este número? Ha sido fácil. He marcado números al azar hasta acertar. Ñejeje. Así que... ¿Qué llevas puesto? Pregunto. Pues ropa imbécil de parte de una amiga. Dice que te ha visto llevando una bandana. ¿Eso es cierto? ¿Llevas una bandana? ¿Qué le dices? Pues no. Yo no sé si llevo una bandana. Así que no llevas una bandana. Entiendo. Eres mi amigo. Así que... Te creo al cien por cien. Gracias Papirus. Gracias tú. Tan si creas y confías en mí. Que tengas un bonito día. Bonito día Papirus. Y además Flowers. Hace mucho tiempo. Los monstruos susurraman sus deseos y las estrellas del cielo. Si los deseabas de todo corazón. Los deseos podrían llegar a hacerse realidad. Pero ahora todo lo que tememos son esas piedras titilantes en el techo. Esas son las que... Sala de deseos. Ok. Hago que leerlas. No sé. Me gusta mucho la historia de este juego. Miles de personas desean juntas... Deseando juntas no pueden equivocarse. El rey lo probará. Ok. ¿Cuál rey? Vamos hermanita. Pide un deseo. Ok. Pido... Ay Dios mío. ¿Ahora quién? Woshua. El mismo nombre que es el... Aquí hay un nombre en México que se llama Joshua. Que también se los pone a los perros. Y aquí se llama Woshua. No mames. Ay me gusta este puzzle. Adiós que te vaya bien. Joshua Azul. Ay no. No me chingas. Ay 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 ay. What the fuck? Ah. Ah. Ay. No mames. Últimamente... Últimamente jugando mucho el de Final Fantasy 7. Y el que está en el Playstation 1. Y el Final Fantasy 7. Crisis Core. Deseo que mi hermana y yo podamos ver las estrellas reales algún día. Mira un tele... Un telecopio. Mira por el telecopio. Sí. Mmm... Mira... La pared. ¿Cuál pinche pared? Creo que esto lo puso Papiros. Y no me sorprendería que lo pusiera Papiros. Pero aquí hay una... Ay wey. Mira el telescopio. Sí lo quiero mirar, pero... Mira... Mi... Mira... Mira la pared. ¿Cuál maldita pared? Culeao. Pero sí. Llevo como 6 horas jugando en el Final Fantasy 7. Y no he acabado el primer disco. Y en el Crisis Core llevo de 20% y he jugado 10 horas ese juego. Ah. Parece que me roscó hace el mismo de la semana pasada. No entiendo cómo llevo tanto tiempo jugando. Ay cabrón. ¿Qué? Ay cabrón. Sebreos. Sin querer ni... ¿Y qué es eso tío? Aquí no... ¿Qué es como...? Ah es agua wey. Es como un pantano. Escritos antiguos cubren las paredes. Solo puedes descifrar una palabra. La guerra de los humanos y los monstruos. Ok. ¿Por qué atacaron los monstruos? Ciertamente parecía que no tenía nada que temer. Los humanos son muy fuertes. Tomaría el alma de casi... De casi cada monstruo. Solo para igualar el poder de un alma humana. Pero los humanos tienen una debilidad. Irónicamente es la fuerza de su alma. Su poder le permite persistir fuera del cuerpo. Incluso tras la muerte. Si un monstruo derrota a un humano. Este puede tomar su alma. Un monstruo con alma humana. Una horrible bestia de poder inimaginable. Ok. Es una ilustración. Una extraña criatura. Hay algo muy inquietante sobre este. Ay cabrón. ¿Qué pedo? Y sigue caminando solito. No se nota ni siquiera el agua wey. Pero bueno. Yo digo que nos va a deparar algo muy cabrón. Muy, muy, muy. Sí, ya lo sabía. Ya lo sabía. Vámonos, vámonos. Ay, no, 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 no. No, 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 corre. No me chingues, wey. No me chingues, no me chingues, no me chingues. Voy a morir, voy a morir, voy a morir. Sí, estoy acabado, estoy acabado, estoy acabado. Estoy acabado, si no me apuro. Estoy acabado, si no me apuro. Maldito hijo de perra, wey. Ay, 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 ay. Bueno, GG, eh. GG, carnal. GG. ¡Ay! No, ya déjame en paz, ya déjame en paz. Ay, wey. Entre mantorrados no me hace nada. Bueno, eso decía. Ya tengo de... No puedo poner pause. Para... Ya me dejó en paz, ¿verdad? Me está buscando el hijo de la madre. Maldito... ¿Quién era este? Un ditano, algo así. Le llamaba papiro. Ya no me acuerdo cómo se llama. ¿Qué intentas hacerme, wey? No me quites la cabeza encima. Ay, el monito que nos encontramos anteriormente. No lo mates, pobrecito, wey. Me da lástima. Y ya se va el muy idiota. Bueno. No sé ustedes, pero... Yo voy a utilizar un conejo. Ya. Que harás 22 de PS. Perfecto. Ay, ya estamos vivitos y coleando de nuevo. Este güey anda bravito, eh. Muy, muy brav... Ay, este güey. ¡Ey! ¿Has visto eso? ¡Undine! Oh, se llama Undine. Me ha tocado. Nunca más me lavaré la cara. Tío, qué mala suerte tienes. Si hubieras estado solo un poco más a la izquierda... Ey, no te preocupes. Aseguro que la vol... Que la volvemos a ver, ¿no? Aunque si no lo vamos a volver a ver. Que si no lo vamos a volver a ver. Seguramente voy a combatir con él. Este queso ha estado aquí mucho tiempo. Un cristal mágico ha crecido a su alrededor. Está apagado a la mesa. Pegado a la mesa. Esquik. 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 ¡Ah! O sea, es que el sonido del maldito ratón. Pero bueno... Vamos a hablar con... Es un telescopio. Aspecto raro. ¿Y qué es esto? ¿Usa la caja? Sí. Ah, no. Ah, ah. Órale. Aquí, máster. Vamos a hablar con él. Está empezando a entrar al negocio de los telescopios. Normalmente son... 50 mil de oro por cada este telescopio de primera. Pero, como te conozco, puedes usarlo gratis. ¿Qué te parece? Es tu perfecto usar. Yes. Y se ve todo... A ver, tú, maldito... No, no me acuerdo cómo te llamas, güey. Tanto que no he jugado... Undertide. Eh, ¿no estás satisfecho? Sí, demasiado satisfecho. No te preocupes. Te daré un repulso completo. Eh, sí, dámelo, güey. Eres un trancilla. Eres muy tranza. O sea... A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué tengo el ojo morado? ¿Por qué tengo el ojo morado? ¿What the...? ¿Qué? ¿Por qué, güey? Pero bueno, mis cilindros. Aquí vamos a acabar este capítulo de Undertide. Sí, hay que pararle un poquito. Sabes que el ratón a unida podría... Extraer el queso del cristal místico. Te llena de determinación. O sea, claro que sí. Me llena mucho de determinación. Pero bueno, mis cilindros. Vamos a acabar este capítulo de Undertide. Por hoy, ya vamos a vernos hasta de nuevamente. Hasta viernes con Legend. No sé si no creen el tiempo. Lo cual es que tenemos que hablar de temas súper importantes. Que está pasando aquí en México. Sí, muy importantes. Y más en Guadalajara. Y quiero comentarles a ustedes. Y lo que pienso sobre esas personitas. Y además de otras cosas políticas. Que no sé si no les vaya a interesar. Pero bueno, mis cilindros. Espero que estén todos bien. Que te suscribas. Si eres nuevo en el canal. Que compartas videos con tus amigos. Me ayudarán mucho. Y te lo agradezco demasiado. Y que les des like. Espero que estén todos bien. Y que tengan un bonito y hermoso lunes. Adiós.